Te pedí con mi fuerza el universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte, mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegada me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba y ahora que estás aquí me voy el amor convertido en ti. Te encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera, te encontré, presentí, cada día tu mirada, tu llegada me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba y ahora que estás aquí me voy el amor convertido en ti. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias.